Fernando Puig dijo que la reforma tributaria debe ir enfocada en la reducción del gasto y no en sacrificar a la población. Asimismo manifestó que la finanza pública no es sostenible, al tiempo que dijo que el país marcha a un ritmo acelerado en materia de endeudamiento, el cual se hace insostenible. Es un ritmo que hace falta en términos de que las finanzas públicas de la República Dominicana no son sostenibles como están siendo manejadas en la actualidad. Tenemos un ritmo de endeudamiento que se hace insostenible, como ya hemos dicho, y ante esto hay una aparente necesidad de hacer una reforma, pero esta reforma fiscal tiene que ser integral. No es que el empresariado esté pidiendo, como se ha dicho en los medios, pidiendo esta reforma, sino que las finanzas públicas sencillamente serían una bomba de tiempo, sería algo que pudiera ser peor no hacerlo. Puig exhortó a las autoridades gubernamentales a consensuar con todos los actores de la vida nacional antes de aplicar una nueva reforma tributaria para que el pueblo no sufra más estrago. Noticias 55, Martín Genao.